Cada vez que se visita un sitio web o se reacciona a publicaciones en las redes sociales, se deja información personal. Esos datos que genera la actividad en internet crean lo que se llama huella digital. La huella digital es el historial de nuestro comportamiento en internet, en todo, desde redes sociales, desde los motores de búsquedas, desde aplicaciones, absolutamente todo. Los datos se recopilan a través de las cookies, un tipo de información que se vuelve necesaria para aumentar la experiencia en internet. Para los expertos se debe educar el motor de búsqueda para facilitar los vínculos con otras páginas. Con nuestra huella digital estamos educando al algoritmo para que nos muestre mucho más ciertos temas versus otros. Por ejemplo, a alguien que le fascinan los temas de desarrollo empresarial o desarrollo personal, psicología o el mundo del fitness, uno entra a Tik Tok y comienza a buscar ese tipo de temas, a poco tiempo le va a comenzar a salir temas de psicología, desarrollo empresarial y demás. Pocos usuarios se dan cuenta del valor de sus huellas digitales. ¿Sabía usted que las empresas usan esos datos para crear los perfiles y analizarlos si son necesarios ante una postulación? Está comprobadísimo que la mayoría de todas las empresas, cuando van a contratar a una persona, buscan su historial en internet. No solamente redes sociales, sino algunos motores de búsqueda. Entonces, no solamente el contenido que uno ha subido, sino el que otras personas, amigos, familiares han subido de uno. Y en dependencia de todo ese historial que vean las empresas, estamos aptos o no para ser contratados. Asimismo, dicho tema se torna esencial para los ciberatacantes. Configure la privacidad de sus redes sociales para que no exponga toda su información confidencial. Confidencial. Christopher Guevara, Acción 10. ¡Suscríbete al canal!